¿Qué es la palabra de Dios? No te conformes, yo no me quiero conformar, no me quiero conformar si no me voy a conformar Entonces, dicho esto, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y nos vamos precisamente a Romanos capítulo 12, versículo 2 Que es este pequeño versículo, esta pequeña porción a la que vamos a estar comentando el día de hoy Igualmente, por este lado, por este lado vamos a ver dónde irá a salir Pero ahí te voy a mostrar, te voy a poner el versículo y todo el tema referente al cual estaremos hablando en este tema Vamos, Romanos capítulo 12, versículo 2 Y como es palabra de Dios, empezamos a leerla en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo conseguir o cómo poder saber cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas Aquí quiero hacer un pequeño corte y quiero primeramente dar gracias a Dios y a todos ustedes Porque la primera semana de enero hice una publicación de un flyer Donde la estadística de Facebook me dio aproximadamente que hemos alcanzado en 2023 Más de 650.000 personas alcanzadas durante todo el año 2023 Quiero dar primeramente gracias a Dios y gracias a ustedes por haber compartido durante todo este tiempo El contenido que se ha estado publicando en esta página, ¿no? Y que es para la identificación de todos nosotros, para aprendizaje, conocer cada día más de la palabra de Dios Y bueno, quiero comentar algo muy importante Que hemos alcanzado 650.000 personas Esto no quiere decir que me sigan 650.000 personas Ojalá Dios quiera, ¿no? En algún momento lleguemos a ese número de seguidores Por lo tanto, por el momento tenemos algo de 25.000 Y estoy agradecido por Google, por eso y por ustedes también Por el contenido que comparten de esta página, ¿no? Y por los likes, por las inscripciones, por todo lo que... Gracias a ustedes que esto es posible también Porque cada día comparten el contenido que se publica en esta página, ¿no? Entonces, dicho esto, ya dándole a primeramente como les comenté Gracias a Dios y gracias a ustedes por compartir día a día el contenido Lo que publico en esta página, ¿verdad? Y bueno, dicho esto, vamos al tema A lo verdaderamente importante, ¿no? Que es la palabra de Dios Conocer la palabra de Dios Leer la palabra de Dios Meditar en su palabra Y pedirle a Dios que nos dé el entendimiento, la sabiduría Para poder entenderla y vivirla Conforme a su palabra Con su voluntad Entonces, todos queremos conocer cuál es la voluntad de Dios Si la voluntad de Dios para nuestra vida es Casarnos Y la voluntad de Dios para nuestra vida es Querer tener Es tener negocios Y la voluntad de Dios para nuestras vidas es O te digo, es quedarnos solteros para toda la vida O cuál es la perfecta y buena voluntad Medio para nuestras vidas Como ya lo comenté Si la voluntad de Dios es para nuestra vida Es casarnos Es quedarnos solteros No sé, pero no Etcétera, etcétera, etcétera Entonces, vamos a ver Vámonos a ver Cómo conseguir Cómo tratar de conseguir La buena voluntad de Dios para nuestra vida, ¿no? Pero hay que dejar algo muy claro Es que siempre la voluntad de Dios Va a ser mejor Que nuestra propia voluntad, ¿no? Nosotros podemos tener planes Pero si esos planes no concuerdan con los planes de Dios Olvídate de eso, de que todo te va a salir bien, ¿no? Y siempre poniendo primeramente por delante a Dios sobre todas las cosas Para que todo pueda fluir conforme a su voluntad Si es tu voluntad, si es tu voluntad Entonces, para conocer la voluntad de Dios En el mismo versículo 2, ¿no? Que es el que está en la porción que estamos Alimentándonos hoy En el mismo versículo El apóstol Pablo Nos muestra como que una pequeña condición Condición Que si nosotros no cumplimos jamás De los jamás Seremos O no seremos La voluntad de Dios Para nuestras vidas ¿Y cuál es esa condición? ¿Cuál es esa condición Que el apóstol Pablo Nos da en este Versículo, ¿no? En esta mañana Bueno, vamos a ver Dice Pablo No os conforméis a este siglo Es decir No os conforméis a este siglo ¿No? No os conforméis a este siglo Y cuando él dice No os conforméis a este siglo Pienso yo ¿Verdad? Que nos está refiriendo a un tiempo específico Sino a nuestra vida En este mundo O sea, no te conformes a lo que el mundo te ofrece No te conformes a tu manera de vivir No te conformes a este mundo Entonces No te conformes O mejor dicho Para generalizarnos, ¿no? No nos conformemos a lo que este mundo O a la vida que este mundo nos ofrece ¿Y cuál es la vida que este mundo nos ofrece? Bueno ¿Cuál es la vida que este mundo nos puede ofrecer? Especialmente una vida sin Cristo Y una vida sin Dios Y esa es la vida que nos puede ofrecer este mundo Una vida de libertina Una vida de liberalidad Mira Si Cristo es nosotros Y sabemos que Cristo es nosotros Es la esperanza de gloria Entonces Ese es un detalle muy importante Y un problema muy grave Entonces Una de las cosas que tenemos que hacer Es renovarnos Renovar nuestra mente ¿Verdad? Renovar nuestro conocimiento En la plena palabra de Dios Para que sí Para que así Nosotros podamos conocer ¿Cuál es la verdadera voluntad de Dios Para nuestras vidas Agradable y perfecta? Sí, es que es un momento Hace un momentito ya he comentado Sobre ¿Qué nos puede ofrecer? O ¿Qué vida nos ofrece el mundo? ¿No? Ese tema lo vamos a continuar Porque es referente Junto con todo este tema De verdaderamente yo No me veo Una vida sin Cristo Cristo en mí Yo en Cristo Y sinceramente Vivir sin Cristo Es vivir sin nada El Señor lo ha estado por a mí El Señor es mi vida El Señor es mi salvador Y mi dinero Pero aquí hay otra cosa Y es que En realidad estamos dispuestos A pagar el precio De esa renovación ¿Verdad? Y cuando me digo O cuando digo Pagar el precio De esa renovación No me estoy refiriendo A dinero No me estoy refiriendo A dinero por nada Así que hermano Hermano Voy a aprovechar Este momento Para decirte Que si tú estás En una iglesia Donde te ofrecen Este tipo de cosas O te dicen ¿Verdad? Que para tú Para el Señor Cambiarte Para tú cambiar Para tú Renovar tu mente Para ser El Señor X cosas Necesitas Dar dinero Dar dinero Dar dinero A la iglesia Dar dinero Bueno no Es sencillamente Falsa Si te recomiendo Que salgas De allí Lo más pronto posible Antes que te Cerruchen Todo Todo Porque allí No está Dios Allí no está El Señor No quiero No estoy diciendo Que estoy en contra De los viejos O ofrendas Y todas esas cosas No Una cosa No hay que mezclarla Con la otra No Es que hay que tener Entendimiento Para Diferenciar Todas Estas cosas Y los falsos No es Así que El que tenga oído Oiga lo que el Espíritu Dice Vemos mucho también Muchos hermanos Muchos cristianos Por así decirlo Que también se conforman A una manera De vivir en las iglesias Algunos van En iglesia Escuchando a falsos Profetas Que dicen Lo que supuestamente Va a suceder Y que Que barbaridad Que barbaridad De verdad Con estas personas Que van A la iglesia A queriendo Escuchar a falsos Profetas Que le dicen Supuestamente Lo que va A suceder Para Bueno Es lamentable Lamentable Lo que vivimos Hoy en día Pero bueno Escrito está Y todo esto Tiene que pasar Que el Señor Te abra Los focos Y te quite la venda Para que te puedas Dar cuenta Existirán hoy Profetas Hoy en día Como en el Antiguo Testamento Existirán Apóstoles Hoy en día Bueno Entonces Eso no lo creo Mucho Pero bueno Hoy en día No existen Profetas Como en el Antiguo Testamento Estamos en un nuevo Pacto Donde el mismo Señor Dice Que el Espíritu Santo Es el que nos va A guiar A toda verdad Y vamos a Juan Eh A Juan 16 13 Vamos a ver Un ratito Juan 16 13 Pero Cuando venga El Espíritu De verdad Él os guiará A toda verdad Aunque no Hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que Él Y os hará Saber las cosas Que habrán De venir Es decir Que el Espíritu Santo Es el que te va A dar La iluminación Es el que te va A dar La revelación Por decirlo así Y es el que te va A guiar A la verdad El Espíritu Santo De Dios Dicho esto Estamos más que claros Que no existen Profetas Ni apóstoles Como los vemos O como los vimos En el antiguos En el antiguo Testamento Y en este nuevo Pacto Que son los nuevos Los dos apóstoles Del Señor Jesucristo No existe apóstoles De ese índole Hoy en día Así que mucho cuidado Porque desde hace Hace alguna década O algunos años Para acá Se ha levantado Una ola De apóstoles De personas Que quieren Como Entonces Continuamos Romanos Dos de dos Y nos leemos Nuevamente Os conforméis A este siglo Si no Transformados Transformados Para conocer nosotros La verdadera voluntad De Dios Verdad Tenemos que entrar En ese proceso De transformación Que el Señor Quiere llevar Para nuestras vidas Estamos preparados Nosotros para llevar Ese proceso De transformación Que el Señor Quiere llevar Para nuestras vidas O es que Todavía te sigues Negando Al Señor Todo esto Que quiere hacer Para tu vida Y tú como cristiano Te conformas A este mundo Llamas más al mundo Que a Dios Entonces Déjame decir Que ya estás perdido Estás con el mundo O estás con Dios No puedes estar Con las dos Al mismo pie Entonces La idea es que tú Como cristiano Te distingas Del mundo El mundo El mundo Perdón Logre distinguir Verdad ¿Por qué? Porque somos La luz del mundo ¿Verdad? Y si estamos En el mundo No somos En Cristo Pero si el mundo No te distingue No te diferencia De él Entonces estamos mal Como lo dije Ateriormente O somos del mundo O somos de Dios Difícilmente Así llegaremos A conocer Cuál es la perfecta Cualidad De Dios Agradable Para nuestras vidas Si somos del mundo No podemos De ninguna manera Conocer la voluntad De Dios Para nuestras vidas Este es un punto Que hay que tenerlo Muy claro Y ya es decisión Nuestra Si seguir Al mundo O seguir a Dios Es decisión Nuestra Pero bueno Aquí Yo me hago Una pregunta O te hago Una pregunta ¿Cómo podríamos Si llegara A conformarnos Siendo ya Hijos de Dios En Cristo Jesús Bueno Déjame decirte Amado hermano Antes de responder Esa pregunta O darte Un asunto Que tú como cristiano Puedes ir Los 365 días Del año A la iglesia No cortar Cantar El pies Mar Ofrentar Que se yo Orar Alabanza Cantar alabanzas Ayunarte Todo Muy celestial En la iglesia Porque tú estés En la iglesia No Tiene decir Que ya Puse a santo Un poco Con eso Un poco Con eso Pero si sigues Si a pesar De que haces Todo esto Que no está mal ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a estar? ¿Qué es lo que está mal En este punto? Que si a pesar De que tú haces Todo esto Sives con un estilo De vida Pagana Entonces Estás ofreciendo Tu vida al mundo Prácticamente No estás haciendo nada Porque si es con Esta vida pagana Esta vida del mundo Entonces ¿Qué haces? O qué Y Nos beneficia A nosotros En todo este tipo De cosas En la iglesia Si no hay un Vendadero cambio Y un verdadero Arrepentimiento En uno Entre nuestro Corazón Y el Señor Jesucristo Entonces Y sobre esto Vuelve a la pregunta Nuevamente ¿Cómo podríamos Llegar a consumarnos Siendo ya hijos de Dios En Cristo Jesús? Voy a mencionar Algunas de estas cosas Para que Tengamos en cuenta Algunas de estas cosas Nada más Para no hacer Tan largo el video Y así Tú puedes Estar también O Buscar este versículo Buscar este versículo Leerlo Meditarlo ¿Verdad? Pidiéndole dirección Al Señor Y que te Pidiéndole Que su Espíritu Santo Pueda ministrar Tu vida De la manera correcta Conforme a sus palabras Conforme a su voluntad ¿No? Y así Podemos Llegar A conocer La verdadera voluntad Es lo Para nuestras vidas Bueno Y quiero comentarte Una que es la presión social La presión social Es una de las cosas Que te lleva A un Extremo De Conformidad Apagencia Y manera de hablar ¿No? La presión social Que nos lleva A cómo hablar A cómo expresarnos A cómo vestir Perdón A estar a la muda ¿No? A presión social O sea Y yo creo que está Demás en el sitio De esto Porque ya Te lo debes de tener Bien claro Ya en los tiempos Que hoy vivimos Hoy en día Bueno Al querer estar a la muda Y a veces por querer Estar a la muda Nosotros ¿Verdad? Como personas A veces al querer Estar a la muda Sin darnos cuentas Nos estamos Mordeando A la figura Del mundo Así que hay que tener Mucho cuidado Con esto Está claro Que nuestro vestir No distingue Quien es O quien no es Hijo de Dios O pueblo de Dios ¿No? Porque en su palabra Dice En esto conoceréis Que verdaderamente Sois mis discípulos En que amaréis Unos A otros En esto conoceréis Que verdaderamente Son mis discípulos ¿No? Más Sin embargo No hay que dejar Atrás Que el tema De la moda Así que Mucho cuidado Con lo que vestimos También ¿No? Hay que ser prudentes Y vestir Por color y modesto Hay que ser prudentes También una de las cosas Que nos puede llegar A conformarnos Y te lo digo Sin secretismo La comodidad Cuidado con la comodidad Porque la comodidad Llega a un conformismo Y el conformismo A este mundo Nos aleja De la buena voluntad De Dios Para nuestras vidas O sea Miedo También al cambio O sea Tú estás Tú vienes del mundo O estás en el mundo Y quieres que el Señor Cabe tu vida Pero tienes miedo Miedo Al cambio También Te puede Alejar De Dios Y no hacer Que conozcas Tu buena voluntad Porque sencillamente Señor Empiece Su transformación En ti ¿Verdad? Puede que te vaya Puede que se aleje De ti Familias Supuestos Amigos Entre otras cosas ¿No? Entonces vas a ver Muchos cambios También repentinos En tu vida Durante todo Este proceso Que el Señor Quiere llevar contigo Y va a llevar contigo Si es que tú le permites Entrar en tu corazón Así que Con estos pequeños puntos ¿Verdad? Yo quiero exaltarte ¿Verdad? A que No te conformes A este mundo Y conocerás La buena voluntad De Dios Para tu vida No seas Uno más del montón No seas Uno más del montón Y haz que el mundo Te distinga De él Si el mundo No te distingue De él Entonces Ya tenemos Un pequeño Problemita Allí No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides